ya me voy a recoger al oreo a la veterinaria como extrañamos al oreo en la casa neta todos estos días para todas las personas que no saben en lo absoluto lo que estoy hablando hace unos días compartí en mi instagram en los historias el siguiente vídeo me van a operar a oreo mucha suerte que todo salga bien le van a quitar una una bolita que tiene así como que en la pancita de tanto comer de tanto comer yo creo para hacerles un pequeño resumen prácticamente oreo empezó a tener como le empezaron a salir con unas bolitas aquí en el estómago pero en especial le detectamos una bola que está bien grande así pero machín yo la puedo agarrar con toda la mano aquí como que en el estómago en el costado entonces nos asustamos llegamos a un veterinario y este y pues bueno nos dijeron que no había de qué preocuparse que solamente tenía unos lipomas nueva palabra para mí los lipomas para la gente que no o desconoce este término pues son como unas bolitas de grasa que le salen los perros que por lo general pues salen ya cuando son perros grandes no entonces ya pues como se darán cuenta telorio pues ya está grandecito ya tiene nueve años ya es todo un señor y pues nada o sea se quedó todos estos días ahí en la veterinaria para cuidarse para más que nada como que supervisarlo que no se estuviera lastimando las hereditas que tiene y nos acaban de hablar que ya está dado de alta entonces ahorita vengo saliendo de entrenar y voy por el neta lo extraño un buen o sea cada vez que entramos a la casa sentíamos como que algo faltaba como que un vacío un vacío no 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 entonces ya lo quiero ver bueno vámonos por el negro pobrecito el oreo yo creo que si va a haber sufrido todos estos días ahí estando la veterinaria aunque el oreo no es un perro normal neta le encanta que lo llevemos a bañar nosotros siempre le marcamos a la veterinaria y pasan por él y está enamorado o sea de la gente de ahí de la veterinaria donde lo bañan y lo que no sé que le hacen la neta pero o sea está bien emocionado normalmente los perros yo me imagino que odian odian que se los lleven no el oreo siempre encantado entonces la verdad no sé no sé pero yo creo que sí extraño su cama fue lo que más extraño para llegamos y como te fue y muy activo donde están las hereditas este lado se le quite el bonito por cuánto tiempo el bonito yo creo que por unos 4 días más qué chistoso ven ven no calcula bien como que las dimensiones del cono son estudiando con todo vente, vente, vente mira, quiero ver ahí pero no puedo vente, vente vente, vente ¿verdad? ahí no, por ahí no por ahí no por ahí no vámonos ya, un desastre vámonos vámonos listo Oreo sit Oreo cómo vas a caber las lagañas mamás que tienes tú, loco ay, ay, ay cómo vas a caber tú en el carro con este conote que tienes sí, qué bonito, mira nomás ya está con nosotros el Oreo listo Oreo, ¿nos vamos o qué? listo, ¿nos vamos? y vámonos pues lo peor de todo es que el Oreo no me deja ver nada con el conote que tiene no puedo ver con el retrovisor Oreo, si de por sí estás bien cabezón ahora con ese cono no veo nada Oreo, nada llegamos a casita llegamos a casita hey, 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 hey ya lo conoces aquí, ¿verdad? eso yo yo te voy a bajar yo te voy a bajar ¿ya no estás solo o qué? no, pues yo te voy a bajar pues ven, yo te voy a bajar yo te voy a bajar, ven uno, dos, dos, dos jeje, adónde? Oreo, ¿cómo? Oreo, ¿cómo te voy a abrir si estás tapando? no me dejas y quiero entrar Oreo, espérate no hagas fuerza todavía no abro la puerta el Oreo Oreo quiere entrar pero no me deja pues del cono no me deja abrir la puerta y él ya quiere entrar Oreo, espérate cabeza pero bien cabezón tú, loco a ver, déjame abro ya, ahora sí, vente vámonos ay, no no calcula bien los espacios con el cono y se anda estrellando por todas partes Oreo, tranquilo, loco ay, no ay, no qué curada estás, Oreo ay, neta, con ese cono no te aguanto, loco es una cura porque porque no calcula las dimensiones con el cono se anda estrellando por todas partes o sea, nomás escucho prá, 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 prá vente, Oreo, ¿quieres comer? ay, no estás muerto de hambre digo, de 7 yo estoy muerto de hambre mira nomás ya está su camita preparada y todo, eh vente Oreo ya está tu cama preparada acá vente a ver cómo la va a ser para pasar cabezón por aquí, muy bien muy bien agua ya te tomaste ahí está, espérame ah, ahí está, vente, pásale vente vente a tu cama a tu cama no mías que no te puedes subir porque estás atorando ahora ay, qué rollo con este cono a ver, súbete arriba ya, ahí está ahí está, ya súbete súbete, loco se está frenando porque a ver ya ahí está, súbete súbete súbete, loco a ver, ahora sí, súbete Oreo, de verdad no te vas a subir a tu cama por este cono a ver, ok, pero voy a poner más abajito, aquí vente ahora sí, súbete súbete aquí aquí, cabeza bueno, ya, menos mal que, muy bien muy bien quién quiere comer esto sí va a ser todo un reto no sé cómo le voy a dar de comer al Oreo cómo le puedo dar de comer al Oreo con este cono si no va a poder comer o sea, no se puede ni agachar no puede hacer nada cómo te voy a dar de comer Oreo a ver ok sí, ya sabes que es para ti ya sabes que es para ti ya sabes que es para ti ya sabes, ya sabes, ya sabes vamos a hacer la prueba a ver si lo puedo comer solito a ver sit, sit down boy sit, there you go ahora sí ay, no puedes espérame Oreo, tranquilo loco no ah, aguanta ok ahí está ahí muy bien ya ya no hay nada a ver aquí, tres trocitos toma aguantame wey ahhh ahhh Dorio me hace toda la mano babeada loco a ver, le vamos a enseñar las heridas que tiene Dorio, miren híjole aquí está uno, miren pobrecito aquí es donde tenía una bola bien grande así como de grasita y pues bueno, ya se la quitaron y aquí abajito tiene otra, miren nada más que no se le ve, pero esas dos estaban chiquititas pero la que más nos preocupaba era esta que les acabo de enseñar, la que está bien grande de hecho todavía tiene así, obviamente lo rasuraron y todavía tiene así de que las grapitas y todo por eso tiene el cono pues para que no se lastime ya estás de vuelta a casa bebito ya que cura se ve con el cono de verdad lo extrañamos un buen muchísimo muchísimo que bueno que ya llegaste mi negrito no, si anda dormido eh el cono hace como como que eco en su ronquis suena más fuerte todavía ya está bien dormidito a gusto bien bien dormidito, es más tan dormidito como va a costar comer un ratito yo me voy a dormir en la cama del Oreo original gente, cuiden de verdad a sus mascotas no nos merecemos tanto amor, tanta lealtad, tanta fidelidad, tanto cariño no, 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 las mascotas la verdad son lo máximo y notamos, o sea, toda la familia notamos cuando no estaba o sea, en realidad la casa se sentía sola se sentía como que faltaba algo, faltaba algo y pues era el Oreo, era el negrito pero ya, que bueno que todo está bien para que ya no se preocupen el día que subí la historia recibí muchos mensajes de ustedes preocupados de que le había pasado al Oreo, si estaba bien, como había salido pues bueno, el Oreo está bien, está sano y salvo en una semana vamos a regresar a la veterinaria para que le quiten ya lo que son creo que las puntaditas y la sutura y ya por fin le quitan este mentado cono que la neta se anda estrellando por todas partes y ya, como nuevo el negrito pronta recuperación al consentido de la casa